La pandemia del COVID-19 y la recesión de Estados Unidos ha dejado algunas afectaciones en las maquilas en Honduras. Se registra una disminución de órdenes de trabajo que dejó al menos 20.000 desempleos en ese sector al mes de enero, manifestó la sindicalista de esa nación, Tania Molina, quien participa en el encuentro sindical internacional donde Managua es sede. Ahí fue donde ellos empezaron a suspender trabajadores, aquellos trabajadores que tenían una condición médica, se aprovecharon de las suspensiones, quedaron sin desempleo porque los despidieron asumiendo que tenían una condición médica y si se contagiaban de COVID, pues entonces iba a ser peor para ellos y que era una alternativa salir de sus puestos de trabajo. Desde ahí empezamos a sufrir los embates del desempleo. A la última semana de enero en Honduras se cerró con 20.000 personas desempleadas de la maquila. Eso significa que de 180.000 trabajadores que había, hoy tenemos 160.000 trabajadores. Eso es la política que la industria o la asociación de maquiladores en Honduras aduce que se debe a eso los despidos porque hay poca demanda por la famosa recesión que se está dando en Estados Unidos, puesto que es para el país que van la mayoría de las exportaciones de lo que es prenda de costura en Honduras. Actualmente en lempiras, 10.900 lempiras, el dólar está en mi país a 24.60, creo que eso es como 380 dólares por ahí, ese es el salario mensual. Dicho encuentro sindical internacional es dedicado a Roberto González y Memoria, en la que participan diferentes sindicalistas de América Latina, en la que debaten temas como empleo, derechos laborales, inversiones, salarios, entre otros. Nos estamos dando, nuevamente confirmando que igual crisis tienen los países latinoamericanos, verdad, pérdidas de empleo, la recesión económica, la carestía de la vida, el problema que hay con el petróleo, con los alimentos que siguen creciendo, producto de la crisis en Estados Unidos y producto de la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania. Noticias 12, Darlin Tellez.